Desde que me he conocido, me he quedado con tu vida Escusas para ti, no me he conocido, no me he conocido No me he conocido, no me he conocido No me he conocido, no me he conocido Baby, el 있지ante ya se lo corre con tu vida Vidajejejejejeje Mira la sensación de las pier cozy Desde que me he conocido, me he conocido No se me 3, no me he conocido Me he conocido en tus dedos que pronesday Desde que me he conocido, no puedoSubic Dar means Que en el mundo nada se compara a ti Estás hecha para mí ¿Cómo te puedo decir? Yo te estoy enamorando Eres tu felicidad Lo que siempre soñé Perfecto para mí No me cuida con los besos Sin tonales De mi vida así Me cuida, me cuida, me cuida, me cuida Y desmorten a mi amor 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 que no crees en ti desde aquí en el coche no puedo vivir sin ti que en el mundo nada se compara que el más dulce de los besos que sin fin de un universo nada se compara que el más dulce de los besos que el más dulce de los besos no se compara conmigo nada se compara que el más dulce de los besos que no crees que en el mundo nada se compara que el más dulce de los besos que el más dulce de los besos nada se compara nada se compara que el más dulce de los besos que no crees en ti desde aquí en el coche no puedo vivir sin ti que el más dulce de los besos 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 Gracias.